¿Cómo desinflamar la garganta y las cuerdas vocales de una forma rápida y natural? Vamos a utilizar el jugo de tres naranjas. Tiene que ser naranjas. Aquí ya tengo el jugo de las tres naranjas. Una pizca de bicarbonato de sodio. Yo lo tengo aquí en una cucharita cafetera para que ustedes vean la cantidad que estamos utilizando. ¿Dónde consiguen el bicarbonato de sodio? En cualquier farmacia o tiendas. Media cucharadita cafetera de jengibre. Tiene que ser jengibre fresco. Y solamente vamos a utilizar media cucharadita cafetera. Una cucharada sopera de miel de abeja. Si no encuentran miel de abeja, pueden utilizar cualquier tipo de miel. Vamos a la preparación. Le vamos a incorporar los tres ingredientes al jugo de las naranjas. Lo vamos a mover durante un minuto. ¿Cómo se van a tomar este tratamiento? Se lo van a tomar trago a trago o sorbo a sorbo. Lo van a mantener en su garganta el mayor tiempo posible. Y así lo van a hacer sucesivamente hasta que se hayan terminado el preparado. Van a sentir un poquito de picor. Pero esto es normal. El jengibre lo hemos rallado y es muy poquito lo que estamos utilizando en el preparado. El jengibre junto con todos los ingredientes les va a ayudar a desinflamar. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.